Pues es muy duro, es impactante. Salí llorando, evidentemente, estábamos mi marido y yo y rápidamente empecé a buscar información. Busqué información y ya me enteré que era un cáncer, y que no tenía cura. El mieloma múltiple es una enfermedad maligna, hematológica, que se origina en las células plasmáticas. Es un subtipo de glóbulos blancos que están en la médula ósea y su función importante para el sistema inmune es a través de producir los anticuerpos. En el mieloma múltiple lo que ocurre es que estas células plasmáticas sufren algunas alteraciones internas y producen unos anticuerpos que son anómalas y tienen un crecimiento absolutamente anómalo. Cuando se distribuye por todo el organismo puede generar problemas en distintos órganos. En el caso del riñón puede producir un deterioro de la función de filtrado del riñón. También puede condicionar una descalcificación importante de los huesos hasta el punto de generar fracturas. Eso también muchas veces viene acompañado de un aumento de los niveles de calcio en sangre y por la propia ocupación de la médula también generar anemia. La incidencia de mieloma múltiple es alrededor de cinco casos nuevos por cada 100.000 habitantes y reconocemos que la prevalencia de esta enfermedad ha ido aumentando en los últimos años y seguramente por dos factores importantes. Por un lado, por el envejecimiento de la población cada vez vivimos más años con mayor calidad de vida y segundo porque hemos mejorado los técnicos de diagnóstico de esta patología y detección de estos anticuerpos anómalos en el suero. Tenía muchos dolores óseos, iba varias veces a urgencias, había tenido una neumonía y me decían que eran dolores musculares y entonces la doctora de cabecera me hizo una radiografía y vio que tenía un aplastamiento de vértebra con costillas también rotas y el hombro. Me derivó al traumatólogo y le mandaron rápidamente urgente al hematólogo y el hematólogo fue donde me diagnosticó que tenía un mieloma múltiple. Los síntomas de mieloma múltiple son muy diversos, puede iniciar simplemente tener un cansancio leve a un cansancio muy elevado o bien dolores óseos leves o dolores óseos muy agudos y sobre todo mayoría de los pacientes se pueden diagnosticar en un estado a lo mejor premaligno asintomático simplemente con una analítica de la sangre detectando un grado de anemia leve o simplemente detectando esta paraproteína monoclonal que están segregados por estas células plasmáticas en la médula ósea. Lo más importante para diagnosticar el mieloma múltiple es sospecharlo. Muchas veces no existe una sintomatología clara e inequívoca de que estamos ante un mieloma pero en un paciente, en una paciente con una determinada edad y con una determinada patología tenemos primero que desarrollar una sospecha clínica y después enfocar el estudio para confirmarlo. Una vez que sospechamos el diagnóstico de mieloma múltiple hacemos un amplio de estudio entre ellos una analítica completa de suero, de orina, un estudio de imagen mediante resonancia o escáner para ver el plan óseo para detectar realmente afectaciones óseas o lesiones que le llamamos lesiones líticas y también fundamental hacer un estudio medular porque lo que realmente da el diagnóstico exacto es ver estas células plasmáticas en la médula ósea. Lo que vamos a hacer cuando llega una muestra de médula ósea al laboratorio es separar estas células plasmáticas específicas, mirar las alteraciones citogenéticas que tienen y vamos a ver algunas concretas que están asociadas a un peor pronóstico de los pacientes y son estas alteraciones lo que va a permitir estratificar a los pacientes en bajo riesgo, intermedio o alto riesgo y esto va a ayudar a la toma de decisiones terapéuticas en los pacientes con mieloma múltiple. Es un diagnóstico que requiere un abordaje integral y en este abordaje integral entran muchos actores, no solamente los hematólogos, sino que necesitamos a los radiólogos especialistas, los médicos de análisis clínicos, repasamos absolutamente todas las interacciones farmacológicas con los médicos de farmacia que son conocedores de esta patología, los nefrólogos, los cardiólogos y los patólogos y especialmente los médicos que analizan las células plasmáticas de la médula ósea. En pacientes de edad avanzada requeremos otro actor muy importante, es valoración integral de geriatría. Según el grado de fragilidad que tenga el paciente va a marcar la tolerancia a los fármacos, la supervivencia que pueda tener, la calidad de vida, la toxicidad que pueda tener. Es importante antes de decidir un tratamiento para el paciente con mieloma, valorar esa fragilidad, ese grado de reserva que tiene el paciente de cara a decidir el tratamiento más óptimo. Nos permite al valorar la fragilidad como diseñar luego un plan terapéutico a la medida, como un traje a la medida para ese paciente mayor para valorar la tolerancia. El trasplante de progenitores hematopoyéticos, que es comúnmente conocido como trasplante de médula, es un procedimiento a través del cual nosotros administramos quimioterapia dosis altas a estos pacientes para mejorar, profundizar o mantener la respuesta que han obtenido previamente con la primera línea de tratamiento. El tratamiento de mieloma múltiple realmente ha experimentado un avance increíble en el último década, especialmente gracias a investigación clínica y de desarrollo de nuevas terapias. Por eso es tan importante la participación de los pacientes, o bien de nuevo diagnóstico o bien en recaída, en los ensayos clínicos. En los ensayos clínicos, sobre todo los de fase temprana, hay una idea en la sociedad preconcebida de que son experimentales o de que se va a experimentar con el paciente, y sin embargo hay muchos casos y cada vez más, y en el caso de mieloma múltiple, pues es cada vez más evidente que es la única forma de acceder a tratamientos novedosos y muy eficaces. Mi vida cambió pues a un cien por cien. Tenía todo perdido, no tenía esperanza ninguna, el mieloma había, se había disparado a una velocidad tremenda y bendita la hora que entré en ese ensayo clínico. Los ensayos clínicos que tenemos en mieloma múltiple actualmente están basados en inmunoterapia. Esto quiere decir que redirigen el sistema inmunológico del paciente para atacar el tumor. Entonces son un mecanismo de acción novedoso y que se aleja mucho de la quimioterapia convencional. Cuando empecé el ensayo estaba mal, porque estaba en una fase que lejos de remisión debido al tratamiento empezó a hacer un efecto rebote y estaba en un momento creo también adecuado para que haga efecto el ensayo, que de hecho, aunque no fue fácil en principio, pero se fue notando poco a poco los efectos de ese ensayo clínico. Los ensayos tienen unos criterios muy estrictos de participación y hay que cumplirlos para poder entrar y participar en un ensayo clínico. Lo más importante que destacaría sobre la participación de ensayos clínicos en mieloma múltiple es que hay que intentar ir lo más rápido posible al ensayo o estar de manera precoz en contacto con los ensayos clínicos para que el tiempo sea el adecuado para el momento de la participación. No esperar a que la enfermedad ya esté muy avanzada y entonces ya no sea una alternativa real. Algunos tratamientos es verdad que no me han funcionado, pero puedo decir que en ningún momento me he venido abajo. Tengo que reconocer que los médicos, los doctores que me han atendido han sido tan, han usado tanto la empatía, tanto cariño que para mí han sido también un refuerzo para mi actitud. Son muchos años, es un viaje muy largo de tratamiento y el trato de médico y paciente y esto nos une muchísimo. Al final nuestro objetivo también es convertir una enfermedad aguda con muchos daños orgánicos, a lo mejor al inicio, a una enfermedad crónica controlada con mayor respuesta posible. No hay mayor satisfacción de escuchar de nuestros pacientes que digan después de sufrir tanto al diagnóstico he vuelto a tener la calidad de vida que tenía previamente. Mi vida hoy en día es normal, además he aprendido mucho de mi enfermedad. Quiero vivir, disfrutar, vivo el día a día, no vivo el pasado ni vivo el futuro porque no sé qué va a pasar. Entonces vivo el presente, el día a día. Disfruto cada momento, salgo a la calle dando gracias, disfrutando del sol, del aire, de los pájaros, de la vida. Y entonces para mí cada día es un regalo y lo vivo a plenitud.